Muy buenas chavales, estamos aquí en un vídeo de Inazuma Eleven 2 en el que os vamos a enseñar cómo fichar a Sam, el jugador del Raimund y de los empeados oscuros, el Melena, ya sabéis, Sam al banquillo. Primero, es posiblemente de los jugadores del Raimund, extrañamente la verdad, es junto a Max los dos más difíciles de fichar, Sam y Max son los dos más difíciles de fichar, porque para conseguir a Sam tienes que primero haber terminado el juego dos veces, tienes que haber terminado el juego dos veces, con los empeados oscuros me refiero, o sea, derrotar a los empeados oscuros y luego volver a atras otra vez. Una vez los hayas derrotado, jugando partidos en la cadena del entrenador del alpino, que voy a enseñar dónde está, para que no os perdáis, se desbloqueará esta cadena de aquí, pero no sé muy bien cómo se desbloquea la tercera cadena, porque están mirando en sitios y en vez de ponen cosas diferentes, y yo encima no lo he conseguido así, ¿vale? O sea, explico. Yo jugando estos partidos en esta cadena, desbloqueé la cadena de la madre de Sue, ¿vale? Que está en Osaka, ¿vale? Yo voy a repetir, no sé muy bien cómo se desbloquea, porque en Google, Internet y todos estos sitios, pone que se desbloquea pasándote las dos rutas del entrenador del Meritimes y del entrenador del alpino. El problema es que yo no las he hecho, porque yo del alpino, creo que jugué tres partidos y del Meritimes no la tenía completada entera. Entonces, no sabría deciros exactamente cómo se desbloquean, ¿vale? Cómo se desbloquea. Lo que sí puedo decir es que yo la desbloqueé jugando aquí partidos en el entrenador del alpino, así que ir probando entre los dos. Ir probando, yo creo que se acabará desbloqueando, ¿vale? Pero eso, para lo que hará esta, pues tienes que jugar dos partidos. Tienes que derrotar a los empeados oscuros dos veces, ¿vale? O sea, habéis visto los créditos dos veces para que nos entendamos. Después de haber hecho eso, se desbloqueará la ruta de la madre de Sue, que está en Osaka, ¿vale? Que está en el restaurante de Sue, que está justamente por aquí. Aquí, ¿vale? Justo al lado del resto de entrenamiento, en el cartel rojo, ¿vale? Entramos. Y aquí está la madre de Sue, ¿vale? Por aquí no podéis entrar, tenéis que hablar desde aquí. Una vez habláis con ella, en la ruta de arriba se desbloqueará. Tenéis que pasároslo en rango S, si no lo hacéis en rango S, no saldrá, ¿vale? Y aquí, como veis, desbloqueáis a Sam, ¿vale? Ahí está en categoría S, tenéis que pasarlo en rango S. Si no lo hacéis en rango S, Sam no aparecerá, ¿vale? No aparecerá si no lo hacéis, ¿vale? Al final me voy a tirar un rato con Sam, ¿eh? Pero Sam, la verdad es que es curioso que es de los más... De los Raimon es de los más complicados, tú. Una vez habéis pasado eso en rango S y tenéis a Sam, lo que tenéis que hacer es ir a la caravana Inazuma, hablar con el entrador Hillman, ir a ojear y en ojear buscar aquí el nombre de Sam, ¿vale? Buscamos Sam, ahí está. Uy, perdóname, le damos a aceptar y otra vez en aceptar. Y aquí buscará y encontrará a Sam, ¿vale? Como veis, ha encontrado más jugadores. Si salen otras personas y no sale Sam, buscad otra vez, ¿vale? Lo mismo, va a ir a ver si hay que haya más Sam. Aquí tenemos a Sam, ¿vale? Como veis, nivel 40 con el trampolín relámpago, bola falsa, confusión y el chuto de nada. Centrocampista de fuego. Le damos, le damos que sí, pagamos los puntos de amistad. Y aquí tendrán que oído que Sam está cerca de la embarcación de la ribera del río, ¿vale? Y aquí ya es muy sencillo encontrarlo. Os vais a Tokio, a la ribera del río. Y ya una vez aquí, solo tenéis que bajar, ir hacia el puerto y aquí estará Sam, ¿vale? Aquí lo tenemos, hablamos con él. El capitán, damos la oportunidad de mejorar mis habilidades. Sí, sí señor, te prometo que me esforceré al 110% entrenando. Y ahí está, Sam se te une al equipo, ¿vale? Es de los jugadores más difíciles del Raymond de conseguir, no porque sea complicado fecharlo, no por esto, sino por cómo lo desbloqueas para poder fecharlo, básicamente. Porque tienes que jugar muchos partidos, la verdad. Pero eso, si os ha servido el vídeo, os ha ayudado, no olvidéis dejar un like, un comentario, todo apoyo se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós.